Bueno, Lucas, ¿qué balanza hacés de este partido que Ferro terminó perdiendo 3 a 2? Bueno, la verdad que es triste porque para mí hicimos un buen partido, creamos situaciones, nos agarraron de contra y se nos pusieron 3 a 0 muy rápido el segundo tiempo. Después fuimos con ganas y estuvimos ahí de pantarlo, así que con bronca, ¿no? ¿Qué le está faltando a Ferro para ganar? Ya que venía empatando y hoy se obtuvo una derrota, lamentablemente. Y la verdad que hoy, el primer tiempo, para mí era un empate clavado. Estábamos los dos, habíamos llegado con situaciones. Después nos hicieron los goles rápidos el segundo y esta vela que tuvimos la completamos. Capaz que hoy nos faltó ser un poco más sólido atrás, capaz nos encajetamos mucho en el segundo tiempo, pero ya está, ¿no? Bueno, Ferro se ve que reaccionó en los últimos 20 minutos y fueron todos para adelante a buscar el resultado porque fue cuando Ferro jugó mejor. Sí, pero igual en el primer tiempo. Habíamos creado situaciones y estábamos ahí empatando. Hicieron un gol y tuvieron suerte de hacernos goles. Apenas empezó el segundo y eso hicieron que se iba más tranquilo, pero con ganas fuimos y casi lo empatamos. Bueno, gracias Lucas.